Bueno, recién le dimos una buena noticia a los amigos jubilados, a nuestros abuelitos. Lamentablemente, la vida es una de cal y una de arena. Así es, porque ya lo adelantábamos en nuestros títulos y lo habrá visto en los distintos medios sobre la verificación de un nuevo aumento en los combustibles. Uno más, Iván, en este caso quien nos cuenta detalles de, en realidad, a partir de cuándo se dará este nuevo incremento en los combustibles, es Oscar Gaona, que es el presidente de la Cámara Expendedora de Combustibles de nuestra provincia. Nos cuenta detalles y qué porcentaje va a aumentar de los combustibles. Lo escuchamos a Gaona. Sí, nosotros estimamos y la información que tenemos es que este aumento va a ser para la primera semana de enero. Se estaba hablando muy fuertemente de que va a ser el sábado 7 de enero. Hay también determinadas declaraciones con que hablan los primeros días de enero. Lo que sí sabemos es que el gobierno le dio luz verde a las petroleras para que puedan trasladar este aumento del 8%, que en realidad no es un aumento de enero del 2017, sino que es un aumento que debía haber sido de agosto del 2016. O sea, ya estaba previsto. Ya estaba previsto este incremento porque en el año 2016 hemos subido, los combustibles han subido un 31% y se estimaba que faltaba un incremento del 8% para igualar los valores de la inflación, que están cerrando en este momento entre un 38% y un 40%. Por tanto, este incremento se postergó con un acuerdo que hicieron entre el gobierno y las petroleras hasta los primeros días de noviembre. Cuando llegó noviembre también estaba esta misma inquietud de si iba a aumentar o no y el gobierno volvió a negociar con las petroleras para postergarlo recién para los primeros días de enero. Ahora creemos que este incremento sí, ya es mucho más firme. Nosotros, las estaciones de servicio como Cámara, nosotros estamos levantando las inquietudes que tienen los empresarios y realmente para igualar los que fueron nuestros incrementos, nuestros costos laborales, los incrementos de energía que hemos sufrido en el año, todos estábamos esperando este incremento del 8% que llegara como para compensar la inflación. Lo que sí también no podemos dejar de lado es el tema de que la retracción en ventas que han tenido las estaciones a lo largo del 2016 también es de un 8% y creemos que un incremento lo que va a hacer es todavía disminuir un poquito más el volumen o la demanda que estamos teniendo de combustible. Sin duda que cada vez que hay un incremento, el público en general deja de consumir o abastece los últimos días y después tiene combustible para dos o tres semanas en las cuales las estaciones lo vemos y lo padecemos. ¿Cambió la forma de cargar del cliente? Sí, totalmente. Antiguamente el cliente venía y hacía una carga completa de tanque, por lo tanto a veces teníamos un cliente una vez por semana o cada dos semanas que llegaba a la estación y cargaba completamente. Ahora lo que va haciendo es carga de a poco, digamos. Realmente hay un valor que impactó muchísimo en la gente que es una carga de tanque que está llegando a los mil pesos y ese número es bastante difícil de asumir. Entonces lo que van haciendo son cargas paulatinas, tenemos mayor demanda de clientes en toda la semana, nos demanda más empleados para poder atenderlos y que no haya largas colas, digamos, en las bocas de expendio. Pero a su vez, digamos, lo que estamos viendo es que no solo llega al volumen, sino que hay una retracción, no está consumiendo lo que consumía antes. No, 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 no